Vamos a ver rápidamente los medicamentos que producen reacción alérgica de la piel. Entonces, si tenemos pacientes que están consumiendo anticonvulsivos, como es por ejemplo fenitoína o por ejemplo carbamazepina, estos pacientes tienen riesgo de generar una reacción alérgica al medicamento. También, por ejemplo, si los pacientes consumen medicamentos que contengan sulfa, medicamentos que contengan sulfa, como son los diuréticos, ya sean las tiazidas, o por ejemplo diuréticos de asa como es furosemida, o acetazolamida, acetazolamida también contiene sulfa. Otro medicamento va a ser la motrigina. La motrigina, que es un anticonvulsivo. Otro medicamento van a ser los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Y básicamente estos. También tenemos alopurinol, pero esto ya es más raro. Alopurinol, que es tratamiento para gota. Entonces, tenemos que el paciente tiene una lesión dérmica, más o menos como 7 a 14 días después de que el paciente inicie con el medicamento. Y en alguno de estos, pues vamos a pensar que la lesión dérmica es por el medicamento, y lo que hacemos es descontinuar el medicamento. Y en una o dos semanas el paciente ya se cura totalmente. En parcial diagnóstico va a ser nuevamente por la clínica. Y tenemos que excluir causas que nos den síntomas similares a la reacción que vamos a tener, a la reacción en la piel que vamos a tener por estos medicamentos. Por ejemplo, tenemos que excluir... Tenemos que excluir que el paciente no haya tenido infecciones. Infecciones principalmente, por ejemplo, con el virus del herpes simple. O por ejemplo, que el paciente tenga enfermedad de huésped versus injerto. O injerto versus huésped. O sea, cuando el órgano que le trasplantamos al paciente literal está rechazando al paciente. Entonces, otra vez, la enfermedad injerto versus huésped que el órgano trasplantado está rechazando al paciente. Esto lo vimos en la sección de inmunología. Pero tenemos lesiones dérmicas similares a las lesiones que vamos a tener en el paciente con reacción a los medicamentos. Entonces, básicamente va a ser esto también ciertas enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes, como puede ser, por ejemplo, lupus. Pero básicamente así. Esto se va a presentar ya vemos como de 17 a 14 días después de que empezamos el medicamento. Y para apoyarnos del diagnóstico, vamos a tener eosinofilia. Eosinofilia está en la sangre. Vamos a tener aumento de los eosinófilos. No solo eso, sino que si llegamos a hacer una biopsia de la lesión dérmica, vamos a encontrar un infiltrado de eosinófilos. Entonces, la reacción dérmica de los medicamentos. Generalmente se va a presentar 7 a 14 días después del medicamento. Y los medicamentos clásicos son medicamentos que contienen sulfa, los aines, el aeropurinol y los anticonvulsivos. Clásicamente van a ser esos medicamentos. Vamos a tener que excluir ciertas causas que nos den síntomas similares, como es enfermedades de injerto versus huésped. O enfermedades de autonúmeras, como puede ser lupus, por ejemplo. Y de tratamiento, pues nada más es discontinuar el medicamento. A veces damos antihistamínicos, pero no es necesario. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.